...antipolítico en ese registro. Ex-ministro, le voy a preguntar algo al Ministerio de Acción precisamente. Hay una foto que a lo mejor a usted no le va a servir mucho en la campaña, que es la foto donde usted aparece en el Congreso junto a Sebastián Sichel, entonces ministro también, celebrando que habían logrado vetar que el ingreso familiar de emergencia no fuera de 80 mil pesos y se quedara solo en 65 mil. Dieron la pelea y lo celebraron como un gran triunfo. ¿No crees que se equivocaron muy fuertemente al hacer eso? Mire, hay muchas fotos, generalmente cuando uno saca proyectos adelante, los celebra, los saluda, no es que haga una fiesta. Y yo creo que lo relevante, Daniel, es que nosotros hemos tenido un aprendizaje en la pandemia, un aprendizaje rápido. La prueba está en que poco más de un mes después de esa foto que tú señalas y producto de un acuerdo que ahí me tocó encabezar y tuve el honor de encabezar que fue el acuerdo del 14 de junio, mejoramos significativamente el ingreso familiar de emergencia llevándolo a este umbral de hasta 100 mil pesos, pero sobre todo la principal diferencia, diría yo, fue que logramos generar un acuerdo marco para navegar la pandemia en los próximos 24 meses. Pero para mucha gente quedó la imagen, y quiero ver si usted considera el justificado o no, de que usted era el obstáculo para no entregar ayuda más rápida y llegar a las personas con ayuda social. No, eso es algo que no sé quién ha tratado de instalar esa idea. De hecho, la prueba, en contrario a lo que tú señalas, es que la gran diferencia del IFE 1 y el IFE 2 no fue el monto, no fueron los 65 versus los hasta 100 mil. Hasta 100 mil es importante porque a personas que le llegaba, no sé si tenían un ingreso de 30 mil o 40 mil, le llegaba el complemento de 100 mil. La gran diferencia, y donde yo jugué un rol muy importante, y el ministro Mónquiver, que sucedió a Sebastián Sichel, los dos empujamos con mucha fuerza a ampliar el universo de personas. Ahí estuvo la clave. El primer ingreso familiar de emergencia llegó a poco más de 3 millones de personas. El segundo ingreso familiar de emergencia terminó llegando a más de 8 millones de personas. Y eso hubo que hacer un esfuerzo grande para limar los baches que hay en el Estado, para que la llave corriera, ¿no es cierto?, y poder llegar a más personas. ¿Quién era el más duro ahí para no subir el monto, usted o el exministro Sichel? Mire, nosotros somos un equipo y yo no voy a apelar a nadie. Creo que todos tenemos que hacernos cargo de nuestra responsabilidad. Lo único que yo le puedo decir es que posterior a ese primer ingreso familiar de emergencia, ¿cuál fue el gran cambio? Producto de un acuerdo que nosotros empujamos y que a mí me tocó encabezar. ¿Usted trabajaba bien con el ministro Sichel? Trabajamos bien, sí, trabajamos bien. ¿Tienen buena relación? Teníamos ámbitos distintos. Pero volver al punto, o sea, creo que... Veamos los hechos. Después de ese IFE, ¿el gran cambio cuál fue? Ampliar la cobertura del IFE. Pero siguió siendo insuficiente a tal punto que después vino el retiro del 10%. En el cual, le quería preguntar, ¿usted no cree que hubiera sido mejor que el Estado se pusiera con más dinero en ese momento en vez de que ese dinero finalmente hubiera llegado a los bolsillos de los chilenos y pudiera volver atrás? Yo creo que el retiro del 10%, siempre lo he sostenido y lo vuelvo a sostener, es una excusa decir que esto fue por el IFE. Y es una excusa por varias razones que parecen bastante obvias o claras. En primer lugar, los órdenes de magnitud de un retiro no tienen nada que ver, no conversan con la realidad de la pérdida de ingresos del país. Hemos tenido retiros por casi 30 mil millones de dólares. La pérdida de ingresos de las familias tiranas está en torno a los 7 mil. ¿O sea, los tiranos no necesitaban ese dinero? Si usted me dice, si usted me dice... No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que aquellos que dicen que esa plata la habría puesto el Estado, yo les digo de dónde saco esa plata y muéstrame a algún país que en transferencias directas haya puesto 30 mil millones de dólares. Porque lo que yo sí le puedo decir es que producto de este esfuerzo, de estas mejoras, de los acuerdos, Chile, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo el gobierno y que hicimos como país? Desde que partió la crisis, en Provao hemos hecho transferencias monetarias directas a las familias por mil millones de dólares mensuales. Y cuando usted quiere tener ese número en perspectiva, comparemoslo, por ejemplo, con lo que fue la mejora del Pilar Solidario en 2019, que fue aplaudido como una tremenda reforma, la más importante luego de la creación del Pilar por la Presidenta Bachelet, eso costaba mil millones también, pero mil millones de dólares al año. Ya, ministro, pero no va a comparar una reforma específica de un sector de pensiones con la mayor crisis económica y social y de desempleo en Chile en los últimos 40 años. Lo que yo le digo es que los órdenes de magnitud de lo que ha hecho el Estado de Chile son tremendamente relevantes, no hay que minimizarlo. De hecho, tan relevantes son que de acuerdo al Banco Mundial, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, de acuerdo a organismos externos, no del gobierno, Chile es el país que más recurso a movilizar esta pandemia. Entonces, claro, puede ser insuficiente, dado el calibre de esta crisis, pero creo que acá es fundamental tener los números arriba de la mesa, tener los hechos objetivos arriba de la mesa. El otro día el Latinoverómetro mostraba una encuesta, ¿no es cierto?, en la cual uno de cada dos chilenos recibió algún tipo de ayuda al Estado en esta crisis. Puede ser insuficiente, pero por favor, no digamos que esto es poco o nada. Y eso no es una justificación para el retiro. Mire, 30 mil millones de dólares son dos veces el presupuesto anual de educación. Es la mitad del presupuesto nacional de un año de un presupuesto normal. Entonces, la verdad es que eso no es... Hablamos como candidato, porque ya pasó el ministerio. Está bien. El diputado... ¿Es que sabe lo que pasa? Mire, y por eso que acá, yo siempre he dicho, voy a hablar siempre con mucha honestidad, porque a mí como candidato no sería, no me costaría nada darme vuelta a las chaquetas y empezar a criticar una gestión en la cual me tocó participar un gobierno. Y eso no lo voy a hacer. Hablar con honestidad es ser muy leal y reivindicar las cosas que se han hecho. ¿Y va a ser el escudero? Y también ser sujeto a la crítica. Yo siempre he estado abierto a la crítica porque es la única manera de mejorar. Ignacio, ¿y usted va a ser el escudero del gobierno y del presidente Piñera? Yo no voy a ser escudero de nadie. Yo lo que voy a hablar es con honestidad. Cuando haya cosas que son críticas, que son atendibles, yo siempre lo he hecho, las vamos a recoger. Siempre lo he hecho. Pero Ignacio... Pero también quiero valorar las cosas que hemos hecho. Acá el esfuerzo país que hemos hecho es enorme. Es significativo de ser reconocido. Pero no es una mochila muy pesada la que tiene usted, y se lo pregunto, porque Evópolis en un minuto, básicamente entre el exministro Blumel y usted, tenían todo el peso político en gobierno que tiene la popularidad en el suelo, que usted mismo dice, no nos entienden, no sé qué, no sé cuánto, y ahora usted aparece como de los más leales al gobierno. ¿Eso no es una mochila sumamente pesada para una candidatura? Yo creo que no. ¿Sabe por qué? Por dos razones que están ligadas. En primer lugar, porque al gobierno le tocó lidiar, le tocó lidiar con dos crisis que no estaban en los planos de nadie. Los eventos post-18 de octubre, el estallido, y luego la pandemia. Y por lo tanto, el programa de gobierno, naturalmente, se desdibujó. Entonces, cuando me hablan del legado, bueno, el día del legado tiene que ser navegar esta emergencia. ¿Usted va a ser un gobierno de continuidad? ¿El gobierno Piñera? No, es que no tiene sentido hablar de continuidad, porque la continuidad sería, sobre este legado, construyo la continuidad. Pero el tema es que acá tenemos cambios estructurales, dos choques estructurales, que lo que nos animan, y por lo menos a mí lo que me anima, es hacer una propuesta de futuro. Yo de verdad estoy convencido que Chile vive un punto de inflexión, que tenemos un futuro optimista, potente, pero que requiere tomar decisiones o reformas potentes, pero con seriedad, con gradualidad, con una hoja de ruta compartida, con un objetivo ambicioso de llegar, pero de forma seria. Porque ¿sabe lo que pasa en el clima de desconfianza? Es que nosotros estamos hoy día, y yo creo que no hay dos lecturas, que ese es uno de los grandes problemas que tiene Chile. ¿Cómo se le da gobernabilidad entonces a Chile? ¿Perdón? ¿Cómo se le da gobernabilidad? Gobernabilidad se le da, primero hablando con la verdad, haciendo propuestas serias, de frente con las personas, haciendo una hoja de ruta ambiciosa, con una estación de llegada ambiciosa, en lo económico y en lo social, y explicando con mucha seriedad, mire, lo vamos a recorrer así, lo vamos a recorrer juntos. ¿Y cómo no se le da gobernabilidad? Mire, cediendo a las ventas de humo, cediendo a la inmediatez, porque esa venta de humo, ¿qué es lo que significa? Significa hacer promesas que no se pueden honrar. ¿Quién está vendiendo humo en Chile? Y eso es afecta a expectativas. Mire, yo creo que en la pandemia hemos visto muchos elementos, y lo hemos visto también fuera de Chile, que sugieren que la demanda por inmediatez es un riesgo grande, y creo que los desafíos que tenemos son de tal calibre, uno tiene que huir de esa inmediatez, fijar una mirada larga, levantar la mirada, e invitar a los chilenos a recorrer las reformas potentes que necesitamos, en eso yo no me pierdo. Acá hay que hacer reformas sociales, hay que hacer reformas económicas, ¿para qué? Para volver a creer, para volver a creer en la política, para volver a creer en el mercado. Usted tiene un primer desafío, que es una primaria de Chile, vamos, no hay otros cuatro candidatos que llevan más tiempo desplegados, todos ellos marcando más que usted en las encuentras.